Bueno, nos encontramos en la asamblea departamental a esta hora de la mañana donde estamos con el doctor Eduardo Verano de la Rosa, el gobernador del departamento del Atlántico quien a esta hora nos acompaña aquí en la isla de San Andrés. Doctor Eduardo, bienvenido a la isla de San Andrés y cuál es el motivo de su llegada acá a la isla de San Andrés. Primero que todo expresar una solidaridad muy específica y especial a la gente de San Andrés con respecto al fallo de la Haya, no estamos de acuerdo, no lo compartimos, estamos dolidos. Al Caribe entero le duele este fallo de la Haya que de una u otra manera nos quita una porción de nuestro mar y de una u otra manera nos recuerda cómo hemos ido perdiendo la costa Mosquitia, Panamá, los monjes y ahora esta porción importante de nuestro territorio. Consideramos que es el momento de ratificar los criterios, los conceptos de autonomía para el manejo de los asuntos públicos, de los asuntos que nos competen a todos y de esa manera tratar de que el centralismo no tenga tanta injerencia en el manejo de algunos aspectos que seguramente cada vez se demuestra más que es un sistema de manejo de gobierno que no tiene la permanencia, la rapidez y la responsabilidad para el manejo de asuntos tan importantes como son las relaciones internacionales y especialmente la protección de nuestros terruños y del terreno patrio. Entonces se abre esta inmensa posibilidad de hablar de autonomía aquí en San Andrés y ojalá que sea para toda la región Caribe y para todas las regiones de nuestro país. Doctor Eduardo de la Rosa, usted es una de las personas importantes en el manejo que le ha venido dando el trabajo de las autonomías para los entes territoriales. ¿Ya ha tenido la oportunidad de dialogar con la señora gobernadora, con el señor presidente de la Asamblea sobre estos temas tan importantes que le van a hacer beneficio a toda la región Caribe? Sí, vamos a tratar pues obviamente de estar muy atentos a las conclusiones de la máxima Asamblea hoy y esta mañana pues en una ceremonia que me llamó poderosamente la atención por lo sentida, por la unidad que reflejó de las diferentes religiones, de los católicos, de los protestantes, todos unidos en torno a una causa común que es la unidad de San Andrés para luchar por sus mares. Eso me pareció impactante bajo el punto de vista emotivo, bajo el punto de vista moral. La tristeza se palpa en todas partes y sí, esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con la señora gobernadora y también con el señor presidente de la Asamblea sobre los pasos a seguir, qué viene, qué necesitamos todos los colombianos a hacer, cómo nos unimos de tal manera en que logremos el rescate y la recuperación de todo el mar de San Andrés para los sanandresanos. Doctor Verano, usted que ha sido un liberal y que ha sido uno de los que impuso lo del tema de la autonomía en la anterior como papeleta para que se incluyera el tema de la autonomía. ¿Cuál ha sido la posición, usted que está más cerca del Partido Liberal, cuál es la posición del Partido Liberal respecto a este fallo de la Corte Internacional de Justicia? Estamos a la expectativa de un fallo ya oficial de parte del Partido Liberal. No puedo hablar al nombre del partido porque no represento en este momento ninguna de sus instancias, pero me parece oportuno que se pronuncie con el fin de ratificar el interés que tenemos todos los colombianos de dar en este momento un gran respaldo a San Andrés. Yo vengo a nombre de Colombia, país de regiones, que es un proceso político, un movimiento político en el cual estamos empeñados y que hoy está aquí precisamente para decirle presente a los isleños, decirle presente a todos los sanandresanos, decirles que vamos a luchar, que vamos a trabajar, que vamos a estudiar cuál es la mejor salida para ratificar el propósito de devolverle las aguas, el mar a San Andrés. ¿Cuál es el interés que tiene este nuevo movimiento en el cual usted viene ahora representando? Autonomía, autonomía para todo el país, porque hoy es San Andrés, hoy el problema ha sido San Andrés, mañana será la Mojana, después será el río Ranchería, después será la Sierra Nevada, decisiones o equivocadas o falta de diligencia de un gobierno centralista que ya no tiene la dinámica ni la presencia que se necesita para que el país esté bien gobernado. Doctor Verano, muchas gracias. ¿Y el mensaje a los sanandresanos y al Caíba? Unidos, unidad total. Vamos a luchar, vamos a estar presentes, vamos a insistir vehementemente y a rezar también todos juntos como lo hicimos esta mañana para lograr la unidad de propósitos y mucha expectativa de lo que pueda ocurrir en el diálogo Ortega-Santos que creo que nuevamente se equivocan al no estar presente como hubiese sido lo deseable la gobernadora de San Andrés.